y creo que el objetivo de hoy es que grabéis un programa de radio pues al principio voy a explicar lo que es una web radio rápidamente es un programa emitido en internet en directo o en diferido con podcast es lo que hemos elegido en el centro porque se puede retocar lo que han hecho los alumnos para que no tienen tanto miedo que sólo hay una grabación y ya es la que va a salir definitiva y pues puede podemos poner crónicas entrevistas debates juegos como cuido reportar es noticias publicidades el boletín de meteo canciones lecturas monólogos todo hecho por los alumnos para los no por los en qué contexto y para que como lo decía belén es un proyecto de centro porque al principio he empezado yo sola en mi clase con mi móvil y mi ordenador los niños alrededor de mi ordenador y lo hacíamos así y van a entrevistar con mi móvil y luego como el director del centro ha visto que se hacía otra cosa me ha comprado mi primer regalito que es un micrófono grabador entonces los niños pueden ir a en los pasillos del cole en la calle para hacer micro a pie de calle y preguntando y luego se pone directamente en el momento dado durante la grabación del programa y hay un cable usb que le permite conectar al ordenador y poco a poco en el liceo francés estamos de la red de la misión laica francesa y han oído nuestros programas que lo hacíamos una vez a la semana y entonces nos han dado una un sobre para comprar un estudio entero entonces ahora lo vas a ver luego en en vídeo y tengo una pequeña aula de dentro del centro con cuatro los micro micro así y y dos ordenadores uno para los sonidos exteriores y uno para para grabar entonces es maravilloso pero lo que quiero decir es que se puede hacer y con pocas cosas al principio los objetivos pues es aprender haciendo y entender explicando lo saber estar puesto de eso es lógico porque los niños tienen que trabajar juntos elegir el papel de cada uno e implicarse en el proyecto y ser muy responsable porque si uno falla todo el programa falla también y los alumnos son motivados por el material y sobre todo la producción final y nos permite crear enlace entre las asignaturas con los padres y con los medios hacemos excursiones en onda cero por ejemplo en la se ha venido periodistas en el liceo para hablar de la profesión y todo para que los niños sean muy involucrados y claro lo que queríamos es favorecer la expresión de los alumnos en las tres idiomas el francés por supuesto el español y el inglés pues es lo que decía para empezar los dispositivos materiales mínimos y un micrófono así pero puede ser también el móvil porque el móvil es usb también se graba luego se enchufa en el ordenador y ya está un ordenador y un software de grabación y montaje y odacity es el que uso pero ya sé que se puede usar el garage band pero no lo conozco este pues y luego claro si tenemos los un verdadero pequeño estudio con varios sonidos micrófono y los cables cables y cascos una consola de mezcla un ordenador con conexión a internet y un altavoz para controlar el sonido y unas grabadoras de bolsillo para unas tomas de sonidos exteriores que puede ser como como este los formatos de escritura en el lanzamiento es como el somer el programa de escritura donde se dice todo lo que va a formar el programa las noticias cortas para empezar luego en entrevista reportaje encuestas a pie de calle la crónica y el conjunto el conjunto es cuando pues luego lo explico una grabación compuesta de varios elementos sonoros diferentes unos enlaces que lee la persona que hace el conjunto unos extractos de entrevistas que son elegidos poquitos pequeños momentos unos sonidos de ambiente efectos sonores música todo esto para que a todas estas cosas que dicen lo que están creciendo la audición se cree que está en él en el ambiente de el que luego lo digo podéis luego adjuntar otros elementos sonoros tal y como sonidos de ambiente grabados en los lugares del reportaje para dar una idea del ambiente Usáis ruiciosamente estos sonidos, por ejemplo, un sonido tocado en fondo y en volumen reducido. Eso se hace con Audacity, luego os enseño cómo hacerlo, porque lo usamos también para hacer los jingle. Cuando los niños graban un jingle, eligen la música, lo ponen en fondo y así creen los jingle. El lanzamiento es la introducción leída por el presentador, los enlaces son los pasajes de vuestro texto que unen dos clips en vuestro relato, los clips cortos que tienen que estar de 20 o 40 segundos máximo, de todas formas una emisión de un programa de radio no tiene que durar mucho, porque luego se cansa para escucharlo. Y luego eso, encuesta a pie de calle, lo que decía antes, extractos sonoros, sonidos de ambiente y atmósfera, puede ser una música de fondo, durante el lanzamiento también se puede poner para que el audiente, es que luego además lo digo, la palabra oyente, puede saber cuándo se acaba el lanzamiento y que empieza el contenido del programa. El lanzamiento presenta vuestro conjunto, redactáis y el presentador lo lee antes de pasar vuestra grabación. El lanzamiento tiene que explicar el tema, porque el tema es importante y quién va a presentarlo. Si redactáis un buen lanzamiento antes de juntar los elementos del conjunto, os ayudará a concentraros en vuestro tema. Es que un programa no tiene que tener un tema, a veces en el liceo hacen programa con tema y además no, son los niños que dicen yo quiero hablar de esto, quiero hacer un quiz sobre los árboles, porque hemos visto diferentes árboles y entonces han inventado preguntas. Si quieren cantar una canción que han aprendido, si quieren cantar una canción que han aprendido, es muy abierto porque lo que queremos es que sea un, que vienen de los alumnos, que es un proyecto de los alumnos, que no son, que no es imposible para, de los profes a los alumnos y que sea un lugar donde se pueden expresar libremente. Las ventajas permiten combinar descripciones, explicaciones y análisis. Podemos crear una sensación de lugares utilizando sonidos típicos y representativos. Por ejemplo, los alumnos de Quinto se fueron a Andernos en la Basin de Arcachon y han grabado sonidos de las olas y entonces cuando explican lo que han hecho, se oye realmente dónde estaban. Da un plus al programa. Y pues luego, claro, hay que redactar un ensamiento, volvéis a leerlo y conjuntamente con todos los que hacen parte del programa para que todos puedan saber cuándo le toca hablar y que todo fluye. Las etapas de producción, pues hay que buscar las informaciones, escribir el contenido, conocer su tema, recortar informaciones, pues el papel de un periodista. Si hay entrevista, prepara las preguntas, estructura el texto, el enfoque, introducción, ejemplos, ilustraciones sonoras. Luego, este siglo, es en francés, pero se puede traducir en español. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Y por qué? Es lo que al final los alumnos tienen que verificar si a todas estas preguntas ha contestado. Y luego, trabajar la voz, la potencia, la velocidad, elocución, tono, silencio de los demás, posición frente al micrófono. Al principio, para los niños es muy difícil porque si el micrófono está aquí, hablan así y tienen que ponerse enfrente. Y para los más pequeños no es tan difícil, pero para ya los mayores, entre comillas, a partir de 6, 7 años ya empiezan a tener estrés, miedo de... Y entonces, hablan muy fuerte, pero ¿cuándo hay que hablar en el micrófono? Y no se oye nada. Pues sí, el administrador es quien controla la grabación. Eso es para establecer el programa. Es lo que hago para que todos los alumnos se puedan apuntar y me dicen, pues yo quiero hacer este programa. Y entonces tienen que estar listos por la grabación. Yo hago grabaciones una vez a la semana, todos los miércoles por la mañana. Y los diferentes alumnos de las clases se apuntan. Yo después cojo todo lo que me han dicho y hago así la programación. Y cada uno sabe en qué micro tiene que estar y lo que hay que grabar de manera previa antes del programa. Luego, en las clases, las profes verifican que el trabajo está hecho. Yo trabajo con mis alumnos, trabajo en talleres, entonces tengo el taller yo de web radio y trabajo con los alumnos. Bueno, luego el montaje y mezclar. Cuanto mejor sea la grabación, más fácil el montaje, eso es lógico. Montar es con Odaciti, entonces os voy a enseñar cómo copiar, cortar y pegar y mezclar sonidos. Y luego para la difusión en internet, el directo, pues como no lo hacemos en directo, pero los alumnos saben que el objetivo final y la fecha tope es el miércoles. No pueden decirme el miércoles que no están listos, porque si no falla todo el trabajo de los demás. Y nosotros tenemos en la página del liceo francés, una página con todos los programas que hemos grabado hasta ahora. Estamos a 56 o algo así. Entonces ahora, aquí se encuentran todos los programas. Hemos empezado aquí, el 29 de septiembre de 2017. Y ahora estamos aquí. Este es la página de internet que usó para las músicas de fondo, para los jingles. Son músicas que son libres de derecho. Entonces se puede usar para los jingles. Eso es la utilización de Audacity. Eso es para la pausa de la grabación, para leerlo, para hacer stop, hacia el principio, hasta el final y para grabar. Seleccionar un pasareil para suprimir o desplazarlo, modular el espectro sonoro, desplazar, anular o repetir el último clic, estirar o reducir. Es la pantalla de Audacity. Se encuentra lo que he enseñado antes. Y aquí, los principales que vamos a usar, las principales herramientas. Entonces, hago un ejemplo. Aquí para grabar, entonces hablo, 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 hablo y se me graba el sonido. Y entonces, luego, cuando hemos acabado el programa, paramos en stop. Y luego, por ejemplo, no me ha gustado algo que he dicho. Entonces, lo voy a seleccionar usando esta herramienta aquí. Selecciono lo que quiero cortar y con las tireras y así se corta. Es que es muy sencillo, Audacity. Luego, por ejemplo, esto lo quiero poner en otro sitio. Entonces, voy a aquí, copiarlo y lo voy a pegar aquí. Pegar y se pone aquí. Y luego lo puedo borrar de aquí, donde estaba. ¿Y cómo se puede hacer, decirse, lo del manejante? Porque no hay cosas que no sé. ¿Cómo se puede? ¿Se puede tener una música y la realización? Sí. Por ejemplo, tengo en mi pincho un jingle, por ejemplo, este. Ahora tengo los dos. Tengo esta música y lo que he grabado antes. Entonces, si quiero que... Uso este, este, para que cuando abro, por ejemplo, la música se llama barrita y se me puede escuchar bien. Ah, espera, todavía no lo he hecho bien. Entonces, con esta herramienta puedo así... Esta. ¿Puedo bajar el volumen aquí? ¿Dónde quiero? Y lo puedo... No, la otra está aquí. Sí, se puede grabar en mono o en dos, pero el sonido está mejor cuando... Entonces, si ahora lo escuchamos, va a ser fatal porque no es... Se oye las dos grabaciones. La que he puesto con... Y para estirar es este. Y, por ejemplo, creo que aquí un niño ha dicho E al final de una frase y lo quiero quitar. Entonces, hago así. Y con este puedo seleccionar exactamente el silencio o la E que quiero quitar y con las tierras aquí y off se quita. Entonces, es para ser más preciso y ver exactamente lo que queremos quitar. Y luego este, para desplazar. Por ejemplo, no quiero... No quiero que empiecen en el mismo momento las dos grabaciones. Entonces, esta la puedo desplazar para ponerla donde quiero cuando empieza, por ejemplo, la música. Para hacer los jingles es lo que usamos porque ponemos música, luego los niños que hablan y luego el sonido es la música que sea más alto. Por ejemplo, si pongo un jingle del juego del misterio. ¿Dónde está? Aquí. Los niños sabrán y hay un sonido... ¿Se oye? Entonces, ellos solo han grabado la voz y luego han puesto la música en fondo, por debajo. Si, entonces, para Audacity luego se usan los efectos. Yo uso amplificar. Es para reducir o aumentar el volumen de toda la grabación de golpe. Que con este, con este, se puede cambiar, pero no es tan preciso que con el amplificador. Ah, sí, claro. Tenemos primero que saber qué parte queremos amplificar o reducir y luego vamos a efecto, amplificar. Y aquí es muy preciso y podemos disminuir si es demasiado fuerte para ponerlo en el mismo nivel que el resto. Porque a veces hay niños que hablan muy fuerte, otros muy, o sea, más bajo. Y entonces, para unificarlo todo para el resultado final. Y efecto, desvanecer progresivamente. Es para que cuando se cambian de tema, se va reduciendo el volumen y luego empieza de nuevo. Para que no se corte así la música y que pasamos a otras cosas. Entonces, hace así. Hop, sí. Se reduzca progresivamente. Y son los efectos que utiliza. Se puede también usar ecualización para lo que decía antes de que todo sea más o menos igual de nivel de sonido. ¿Hay otras preguntas para Audacity? Sí. Para luego, si podéis descargarlo para grabar el programa, vuestro programa. ¿Cuántos grupos vas a hacer? Pues cinco de diez está bien. Cinco de diez. Entonces, aquí es un ordenador por grupo, como estáis más o menos cercanos, un ordenador por grupo por estos. Sí, yo puedo prestar también el mío, ¿eh? Entonces, solo... Y este... Entonces, ya, sí. Solo faltan tres ordenadores. Para terminar, antes de lanzar el trabajo, os presento el proyecto del liceo. Hemos empezado por la creación de un concurso para encontrar el nombre y el logo de la web radio. Entonces, nuestra radio se llama Radio Kids y el logo es este. Luego hemos hecho los jingle. Han participado los niños desde tres años hasta quinto de primaria. Un jingle es esto. Es que son las músicas que se ponen en radio antes de lanzar un programa o de cambiar de... Por ejemplo, cuando vaya a tener el boletín de meteo, hay una música que... Sí, es muy corto y permite empezar la rubrica. Ah, en Obudufil. Sí, Obudufil es la... Sí, hay música libre de todos los estilos. Ah, sí, lo he puesto aquí, Obudufil. Gracias. Sí, aquí. Entonces, sí, para hacer los jingle uso la música libre de derecho que está Obudufil. Y luego los niños se graban, por ejemplo, aquí son niños de tercero de infantil que dicen, pues, gritando... Y los mayores han puesto la música por detrás y hace esto. Bueno, este es un niño de primero de infantil. Lo que queríamos es que todos participen al principio y es verdad que se han involucrado ya los más pequeños que aprenden los poemas o las canciones solo para poder grabarlos en el programa. Y el del misterio ya lo hemos oído. Tengo dos vídeos que enseñan el estudio de radio y cómo yo trabajo con mis alumnos. Y el del misterio ya lo hemos oído. Entonces, espero... Ah, no pasa nada. Están aquí, aquí. Está escrito en español aquí y en francés por... No. 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 ¿Está grabando con mi móvil? Sí, se fueron a visitar las cortas y entonces ha hecho. Bueno, estaba para nuestra publicidad del liceo, entonces... En grupos de más o menos 10, porque es el número de alumnos que recibo normalmente en el estudio, ponerse en el lugar de los alumnos y elegir los papeles de cada uno, el que va a presentar, el que va a hacer un reportaje, el que va a presentar el boletín de la Meteo, por ejemplo. Tengo aquí el micro para, no sé, ir a entrevistar a alguien que encuentre el género. Bueno, y luego se pondrá en el ordenador para hacer el montaje del programa. Podéis elegir un nombre para vuestro programa. Y luego, si tenéis tiempo para ir en el Obudufil, para poner música entre las diferentes rubricas. Lo que sería bien es que hablabas no solo en castellano, pero también en otros idiomas. Sí, muy bien, en francés. Perfecto. Y entonces, para empezar y tener el tiempo de hacerlo todo, y luego poder escuchar los programas que vais a grabar, y entonces podéis poner en grupos de afinidad y luego hablar, no sé, de un tema o de lo que querían hacer vosotras, o sea, vosotros, y elegir los papeles. Hay uno que tiene que estar lo del registro, del administrator del sonido. Hay uno que tiene que presentar, y luego los demás pueden elegir lo que quieren. ¿Os parece clara la consigna? Pues empezamos. El grupo Laura. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Bien, y es el momento de pasar, de darle paso a nuestro responsable al sur. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? El curso de Mutez, a los otros colaborativos y contextos vulilingües, tiene conmocionar a toda la ciudad de Ouestra. No se le ha dado al curso los asistentes, y por tal motivo, tanto los responsables como los otros asistentes, se preguntan, ¿qué ha ocurrido? Aquí, al pie de calle, hablaremos con uno de los responsables del curso, que nos pondrá al tanto de esta errada situación. Buenas tardes, la posibilidad es de su nombre. Sí, hola, buenas tardes, mi nombre es Román y estábamos aquí esperando a los dos participantes desde el domingo por la tarde y hoy es jueves. Casi hemos arrojado la toalla, la última vez que fuimos de ellos venía un bolsaguiñánigo, y quiero decir que en un momento que ya un ministro aburrido ha sido un gran abuelo y no hemos llegado. Realmente nunca nos había pasado esto, pero bueno, esperemos que pueda llegar a tiempo de por lo menos despedirnos todos juntos del servicio. Pero, caballero, soy un buen rendidor que además de la decisión que usted acaba de anunciar, se sostienen otras dos más. ¿Cuál es otra de ellas, por favor? Bueno, nos han comentado que quizás hayan visto rastros de algunos posibles socios para Itwini y han decidido actuar muy rápidamente, salir de lo que aquí todo el mundo está buscando socios. Bueno, no sé, esperemos que aparezca y nos puedan confirmar lo que ha pasado. Muchísimas gracias. Aquí tenemos a otra de las responsables del curso, que nos va a comentar un segundo de hipótesis. ¿Por favor, si no hablas? Hola, buenas tardes. Me llamo Ana. ¿Me podría decir cuál es la hipótesis que se sostiene acerca de los dos desaparecidos? Bueno, en realidad son todos los mejores de la población, pero la gente insiste en que ante esta ola de calor, cuando se salió la tarde, estas altísimas temperaturas, los dos participantes, acluidos y conmocionados por lo mismo, decidieron marchar a las climas mucho más mudados y más amables en esas circunstancias. Y por ello creen o se les debe de haber visto viajando hacia Andalucía. Porque es que no hay problema. En el sol no lo tenía conmocionados, 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 conmocionados. ¿Sí? ¿Lo corto? Vamos a escuchar el aplauso. Muy bien. a uno de nuestros alumnos con los que pasamos seguidamente. Sí, se puede disminuir a él. Los vapores amorosos. Quédate con quien te besa el alma, no con quien te besa el abierto de la maquina. El amor es el dolor que va a morir. Y yo me pregunto, ¿qué es el amor? El amor, ¿qué eres tú? Darnes lo que darnes, les esperaré toda la vida. ¿Qué es el amor? El amor se puede implicar de muchas maneras, pero está claro que la científica es la mejor manera de explicar. Hay él y sentimos esa pánica que nos recorre cuando traemos la casa. Así pues, nuestra experta en química y física, Rosa, nos va a contar qué sucede en nuestro cuerpo cuando nos impanela. Bien, una vez que una persona experimenta el sentimiento del amor, se liberan unas sustancias a la sangre que hace que esa persona se sienta de determinada manera y tenga unos altibajos en su ánimo. Pero en cualquier caso, siempre dominan los sentimientos placenteros y es una buena sensación. Rosa nos ha hablado de esas sustancias fisiológicas, sustancias en ser, de lo que decía Platón. El amor es como ese caballo al lado, que sube, 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 de la locata, el bien, la idea suprema, pero una de esas únicas, de ese caballo, tiene la edad juzgada y siempre sube y al tener en la bella sube, va a su progreso y sube, y es el mal eterno. Esos han llegado fisiológicos, quizás ya fueron organizados por nuestros hijos. Pero tiene mejor que Manuel, para contarnos en esta entrevista, que es la... Los demás que no hemos podido... Los proyectos que no hemos podido escuchar, de todas formas, los tengo todos en el pincho, los voy a revisar. ¿La noche? Sí. Está tarde. Y los vamos a colgar en el Moodle, para que podáis escucharlo todo. Voy a poner el video de los niños en el estudio que tenemos en el liceo. Sí, está aquí. Es este. Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Se ven que los niños tienen tarjetas como periodistas, entonces cuando vienen a la web radio o que van a entrevistar tienen la carta para decir que no pasan en los pasillos así porque les da la gana, porque están periodistas. Aquí se ve el niño que está leyendo y entonces no se oye lo que dice. Gracias. 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 Muchas gracias por el trabajo que habéis hecho. Gracias. 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 Gracias.